Hola a todos y todas, soy Estrebole Unboxing de la caja de café y letras y vamos con el vídeo. Bueno, tengo aquí este paquete, no sé si es la juvenilora o la adulta, vamos a abrirlo y así lo podremos abrir igual. A ver si soy, que ya sabéis como soy yo para esto de abrir paquetes. No, no me lo especifica, vamos a abrir. A ver, lo vais a abrir vosotros antes que yo. Vale, vamos a ir sacando. Vale, nos viene una chapita con el abecerario y un tintero y una pluma. Nos viene un sobre, a ver que trae, a una plantillita para dos plantillas, que una es lista de lecturas y otra lista de reseñas. A ver, bueno, lo voy a poner así. Y luego nos trae esta taza de alrededor con el mismo símbolo. Que además esto es de goma, así que genial. A ver si soy. Y bueno, vamos con el libro. No siempre viene envuelto. Y así podemos averiguar si es el juvenil o es el adulto. A ver. A ver. Vamos a ver. Es bajo un cielo escarlata de Mark Sullivan. Vale, creo que esta es la caja adulta. Y bueno, todo esto es esta cajita. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.